Hola amigos de Cuaratín, ¿cómo están? Su amigo Israel Calderón, como todo lunes en este espacio financiero, el pasado sábado nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador presentó lo que es su reporte económico, lo que está viviendo el país en materia económica, considera que el consumo se está incrementando y eso va a ser un detonante para la recuperación económica en los próximos meses, considera que en los próximos meses vamos a crecer, vamos a superar las caídas que tuvimos en los anteriores, en los meses más complicados de COVID-19 y considera que la política económica es asunto de todos, quédate por favor, vamos a analizar un poquito sobre lo que dijo nuestro presidente para que te enteres, porque también hay peros en el optimismo presidencial, espero te guste esta nueva colaboración. ¿Qué fue lo que comentó el presidente? Son varios puntos, primero antes que nada reiteró que su política económica se basa en el ahorro, se basa en la austeridad, se basa en el cero endeudamiento, algo que ha sido muy criticado y se basa en el combate a la corrupción, que esas son las bases de su política económica de la cuarta transformación. Comentó la caída que ha tenido México del Producto Interno Bruto en el segundo trimestre del año, se dio a conocer que se cayó en 18%, algo prácticamente jamás visto en el tema de estos indicadores del Producto Interno Bruto. Comentó el presidente que esto no se daba desde los años 30 prácticamente y bueno, comparó a México con el mundo y bueno, dio cifras de otros países que han caído un poco más que México. Comenta el presidente que él considera que la recuperación económica se va a dar en forma de UV, es decir, cayó estrepitosamente y bueno, se va a recuperar también de forma rápida, contrario a lo que han dicho analistas en ese sentido de que la recuperación pues en realidad va a ser lenta, va a ser bastante lenta y bueno, también comentaba la parte del peso, que el peso sí se ha estado depreciando en promedio en este año en el 9%, pero que se ha visto una recuperación gradual y que eso también ha ayudado a nuestro país. ¿Qué más comentó el presidente? Bueno, también comentó la parte de la pérdida de empleos, reiteró que se han perdido alrededor de un millón de empleos, antes de COVID-19 estaban dados de alta en el IMSS alrededor de 20 millones y medio de trabajadores, números redondos y en el paso de estos meses son al día de hoy 19 millones y medio, un millón de empleos perdidos. Obviamente aquí no se cuenta los empleos que no están dados de altas en el IMSS, es decir, los empleos informales y bueno, que se cuentan también por muchísimos cientos de miles y no es que millones de empleos perdidos en ese sentido. También comentó el presidente en la parte del consumo, es decir, se está incrementando el consumo en diésel, se está incrementando el consumo en gasolina y algo muy importante, se está incrementando el consumo en la turbosina. También comentaba el presidente que el precio del barril de petróleo al día de hoy está en 37 dólares, se ha estado recuperando que incluso estuvimos en menos cero y bueno, aquí hay un punto importante, se dio a conocer que Pemex a lo largo de este primer semestre perdió alrededor de 44 mil millones de pesos y bueno, contrasta con lo que en ese sentido pues comenta nuestro presidente y también bueno, se comenta que o comentó que lo que es la parte de las remesas, es decir, lo que envían los mexicanos en Estados Unidos aquí a sus familias mexicanas va a tener un incremento de alrededor del 10% este año, sí, y bueno, que eso de algún otro modo ayuda a las familias mexicanas que son alrededor de 10 millones de familias mexicanas que dependen de los ingresos de los mexicanos en el extranjero, principalmente en Estados Unidos. También comentó, bueno, la parte de ISR, la recaudación sobre el impuesto sobre la renta, comentaba, bueno, que se esperaba incluso que hubiera una caída en la captación de esos recursos y bueno, que al contrario, se incrementó en punto 7%, prácticamente no cayó, al contrario, aumentó. Reconoció que cayó la recaudación por IVA y bueno, también comentó que en la parte de créditos el gobierno federal ha incrementado la parte de los créditos otorgados, es decir, de los 4 millones de créditos prometidos se han otorgado un millón y medio. En ese sentido, bueno, aquí habría un poquito de crítica, la verdad es que va pues bastante lenta lo que es el reparto de estos dineros y bueno, en ese sentido pues haría falta un poquito mayor de aceleración. También comentó el presidente que bueno, la parte del consumo, es decir, de las compras que hace el mexicano, en promedio ha aumentado 9% este año de lo que se dio el año pasado, que en ese sentido el consumo ha estado aumentando y que va a ser un pilar para la recuperación económica y bueno, también reiteró, bueno, que los apoyos sociales han hecho que la gente de escasos recursos pues no sufra realmente esta pandemia, que al contrario, ese dinero les ayuda a comprar, adelantar pensiones a la gente adulta mayor, a la gente con discapacidad, a sus programas sociales, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, etcétera, que los apoyos sociales del gobierno en ese sentido han ayudado también a que la gente de escasos recursos pues no sufra realmente en esta pandemia. Y bueno, reiteró el presidente que no hay una crisis del consumo, en ese sentido con estas cifras y que bueno, promete, se compromete a que va a haber una recuperación económica en los próximos meses, que ya viene de aquí en adelante una recuperación, contrario a lo que también han comentado analistas en el tema de COVID, es decir, todavía no hay una vacuna, todavía no hay una cura y en ese sentido COVID-19 también ha retrasado la recuperación económica. Bueno, cuáles serían aquí algunos peros y que fundamentalmente me voy a ir a cifras que salieron esta semana, sobre todo de la Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de las Políticas de Desarrollo Social aquí en México, comentaba que más de la mitad de los mexicanos, el 54% promedio, tiene algo que se llama pobreza laboral, ¿qué significa? No le alcanza para comprar los insumos de la canasta básica, eso es algo muy grave, más de la mitad de los mexicanos sufre la pobreza laboral, también la Coneval ha dicho, ha dicho que este año por COVID-19 va a aumentar en 10 millones promedio el número de pobres, 10 millones más de mexicanos, se estima, serán pobres, serán pobres por COVID-19 y bueno, recordemos también la cifra que en su momento dio el Banco de México en el sentido que 34 millones de mexicanos o buscan empleo o necesitan otro empleo para poder subsistir. Entonces son cifras que no alientan, son cifras que son un reto, un desafío y que contrastan de algún otro modo con lo que dice el presidente, con el optimismo del presidente, no dudo, no dudo que él tenga información en ese sentido privilegiada que le pueda dar a conocer a los mexicanos que va a haber una recuperación, no lo dudo que va a haber una recuperación, considero que va a ser lenta, pero estas cifras de la Coneval y del Banco de México son un lastre, una lápida que de algún u otro modo no van a ayudar a que sea una recuperación rápida y bueno, también recordemos que el COVID-19 también va a alentar la recuperación, todavía no hay cura, insisto, incluso hay estados de la república que pasan de semáforo naranja a rojo, hay estados que no pasan del rojo, entonces no hemos llegado a ningún estado a semáforo amarillo y mucho menos en semáforo en semáforo verde, entonces COVID-19 es un factor fundamental para a ver si va a haber una recuperación lenta, rápida o media lenta o media rápida de la economía mexicana. Y bueno amigos, eso es todo por hoy, les agradezco el favor de su atención, recuerden que aquí estamos todos los lunes después de las 5 de la tarde en Facebook, en YouTube, estamos el viernes en la en la columna, recuerden que información es poder, les reitero mi nombre Israel Calderón, asesor en finanzas personales, excelente semana para todos amigos, cuídense mucho.